Ya, ya. ¡Vamos! ¡Llueve! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡122 Verde! ¡Vamos! 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 A ver, esto lo vamos a subir arriba. ¡Vamos! 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 Lo de la lona mide le impide la visión. Sí, sí, está muy... muy mal puesto ahí. Pero todo lo haquillo, ¿eh? Todo lo haquillo, ¿eh? Me está hablando de calor Hace bueno, ¿sí? ¿Qué tenemos que dar los pantalones negros para que nos pongan la propaganda? ¿Qué tenemos que dar los pantalones negros para que nos pongan la propaganda? ¿Qué tenemos que dar los pantalones negros para que nos pongan la propaganda? ¿Qué tenemos que dar los pantalones negros para que nos pongan la propaganda 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 negros 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 ne Es que se queda muy mal pillada aquí. No. Está muy mal aquí esta. Tres, suéltalo, atrás, lleva a mirar. En medio, apoyamos, abro la línea, abro, abro, vamos. ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Bien! Gracias. ¡Estamos con Carlos! ¡Estamos con callas! ¡Callados! ¡Estamos con callas! 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 ¡No van con callas! ¡Estamos con callas! ¡Estamos con callas! ¡Estamos con callas! ¡Estamos con callas! ¡Buena! ¡I cara! ¡Eh, eh, eh! ¡Desde atrás, dentro atrás! Marcaríamos la gloria del Tassos y lo hemos contratado. Lo hemos contratado ahí a los otros. ¡Hola, Romo! ¡Hola, Romo! ¡Vamos! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Talavera! ¿Dónde has quedado esta la pollo? ¡Vamos! Es que han venido con poca gente, Talavera, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Quién es el de la pata? ¡Está jugando Pablito con ellos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tú ahí tampoco puedes jugar! ¡Vamos! ¡A la vela! ¡Nos sobres a fuerza! Gracias. 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 La horizontal no nos ha quedado muy bien, eh. Ninguna de las veces que hemos jugado tenemos el palo recto ese. Ese otro sí, pero este nunca, eh. Nunca. Ahí está pudiendo estar la vida. ¡Abrimos! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Émbre, ábrel! ¡És precarado! ¡Venga, stands! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Venga, vas! ¡Toma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 4 de los 23 están para arriba Mírale, mírale, mírale ¡Vamos! ¡Piter! ¡Piter hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Casito! ¡Te le llevas puesto! ¡Ah, qué hago, joder! ¡Bien, Casito, bien! Hoy vamos con los dos equipos, ¿no? Sí, yo me quiero los dos ¡Vale! ¡Ah, me da pena! Mateo, chico chaco ahí, oh ¡Va a ser el pez de la bola! ¡Vale! ¡Dalavera, un pasito izquierdo! ¡Sí, chicos, chicos! ¡Vale! ¡Vale, Argentina, 1-1-2! ¡Argentina, 1-1-2! ¡Vamos, chicos! ¡Cardial! ¡Vale! ¡Que hace push it off! ¡Ahí! ¡Y la línea de 5! ¡Vamos, Cosito! Cari, ¿tienes monedas para ir a por...? No, porque no te acuerdas ahí que el euro es el medito. Antes que no sé por qué le ha pasado, pero antes se iba él solo, ¿eh? ¿En la jugada anterior que ha tenido el chaval ese? Se iba solo antes. ¡Venga, Tiago, venga! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, caralos! ¡Fuera, chaco! ¡Bien, Thiago! ¡Fuera, chaco! ¡Fuera, chaco, caralos! Del piso el ignorance, ¿verdad? ¡Algo por favor! Tu ves, se está pidiendo agua. No ha de llegarle a descanso. Este hizo 15 metros y ya no podría. ¡Vamos a empezar aquí, Mati! ¡A un versus, eh ! ¡Gracias! O agua fría, fría, fría o una coca-cola. Me está aquí dando un algo. Hombre, un algo no se llama calor. Sí, bueno, espero que no me dé una insolación. ¿Eh? ¡Qué cabullo! Yo no tengo el pelo para protegerlo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cóvela! ¡Recuperamos a Bruno! ¡Cogela! ¡Gracias! ¡Gracias! y no ha ido ni un solo pollo y si le llegan al placar perdemos la pelota es que no ha ido nadie con él pero nadie, se ha quedado un pasul ha cogido carrera han dicho, va sobrado pues anda, si le llegan al placar ¿cuántos minutos van para ti? 31,24 ¿cómo iba a parar? si tenía que tirar carras para la hora ahora que están en el descanso sí, voy ahora espera que vayan todos ahí y ahora lo paro